¡Aplausos! La llama encendida del espíritu salesiano, que así le hemos denominado, es la aposta del bicentenario, porque como ustedes sabrán, y si no les cuento, el próximo año 2015 celebraremos los 200 años del nacimiento de Don Bosco, San Juan Bosco, el fundador de la congregación salesiana. Y para estos acontecimientos, que son muchos en el 2015, quisimos en el 2014 encender los fuegos de los corazones de cada uno de nosotros con esta actividad, que es la aposta del bicentenario, como les decía, la antorcha encendida, con este lema tan bonito, el espíritu salesiano vive de mano en mano, y así lo hemos hecho en medio del Uruguay, los jóvenes y los adultos. Todas las casas salesianas del Uruguay, de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora, están recibiendo la llama encendida del espíritu de Don Bosco con el lema, el espíritu salesiano vive de mano en mano, porque alguna vez lo hemos recibido de otros educadores, papá, mamá, amigos de Don Bosco, que nos han dado a conocer el espíritu salesiano. Estuvimos en muchas casas salesianas, muchas ciudades del interior del país, y ahora ya vamos a 33 después de aquí, para Canelones, luego Las Piedras, y entramos de vuelta a Montevideo, porque nos quedan todavía unas 10 o 12 casas salesianas que recorren donde también están esperando. Don Bosco sigue vivo, y sigue vivo por su estilo de educar, bajo el sistema preventivo, que le llamamos, basado en la razón, en la religión, en el amor, y consciente de que o se cree en los jóvenes o es imposible educarlos. Don Bosco creía mucho en los jóvenes, creía mucho en el clima de familiaridad, en la confianza, en el afecto, en que todo joven tiene capacidades y potencial, que de verdad, llegado el momento, y con buenos educadores, que se le acerquen, que le abren al corazón y que los acompañen, podemos sacar de ellos lo mejor que tienen, todos lo tienen. Gracias por ver el video.